Tentuando Rital 100 con Host HGV y hoy te voy a estar mostrando el Blackview Alive P1 Pro Y primero que nada empezamos con el diseño Nos estamos topando con una mezcla de un Samsung Galaxy Note y por supuesto de un iPhone Más que nada por los colores, a diferencia de otros teléfonos, este no viene con un acabado estilo metálico Dado que bueno, la presencia del plástico es notoria Por la parte de arriba contamos con el jack, al igual que el puerto micro USB que me tardé en acostumbrar Porque estoy acostumbrado a tenerlo en la parte de abajo del dispositivo Por la parte derecha contamos con el botón de bloqueo y por la parte izquierda contamos con los volúmenes Si nos vamos un poco más hacia abajo, contamos lo que vendría siendo tres teclas En la del medio tenemos el famoso Touch ID, así es como la marca de esta empresa Contamos con el botón de retroceder y el botón de menú Por la parte de atrás contamos hasta abajo Con esta pequeña ranura para remover la batería contamos con el logo de Blackview y la cámara de 13 megapíxeles Cámara que vamos a estar analizando más adelante Y bueno, si hablamos un poco sobre la pantalla de este dispositivo Nos estamos topando con una pantalla HD Cosa que se ve muy poco en terminales de hoy en día que son chinos Bueno, que se podrían llamar chinos Por lo tanto la reproducción de videos en HD, o sea 720 No va a ser ningún problema en YouTube, te lo va a agarrar de la manera correcta Esta pantalla tiene muy buen ángulo de visión Tomando en cuenta que ahorita estamos grabando en el exterior Y bueno, ahorita le damos un vistazo a la interfaz de este dispositivo De la manera nativa, ¿sabes? Honestamente no me gusta en lo absoluto como tiene los íconos este teléfono Por lo tanto preferí optar por el famoso Nova Launcher Las dimensiones de este teléfono son de 5,5 pulgadas Y bueno, al momento de abrir la cámara principal nos topamos con 13 megapíxeles Y si cambiamos a la cámara frontal es de 5 A pesar de que este teléfono es chino, cuenta con algunos toques de resolución por parte de Blackview O sea su compañía, como lo que vendría siendo este modo de vista de ángulos múltiples Esta función de fotos, cuenta con lo que vendría siendo panorama Obviamente, embellecimiento facial para mejorar un poco las selfies Lo que vendría siendo modo de pista, el movimiento que vamos a estar más adelante viendo Al igual que modo de foto en vivo Si llegamos aquí al modo de ángulos múltiples Básicamente vamos a estar tomando varias fotos para tener así un aspecto estilo 3D Y bueno, si cambiamos a lo que vendría siendo el modo de fotos en vivo Imaginemos que estamos tomando unos pequeños vídeos de 3 a 4 segundos Que la verdad no me parecen muy interesantes, ¿sabes? Porque bueno, la verdad es que el teléfono se traba bastante cuando estamos realizando estas tomas Por lo tanto no le veo tanto rollo Si pasamos a la cámara principal, ahí estoy yo Estamos hablando de una cámara de 5 megapíxeles como ya te había mencionado Cámara que no me decepcionó dado que bueno, no tenía tantas expectativas Pero no te voy a decir que es la mejor calidad, honestamente Se ve ligeramente borroso ahorita al momento de ver la foto Les voy a estar poniendo en pantalla una foto completa Donde pues bueno, se puede apreciar que ligeramente me veo algo borroso Sin embargo, pues bueno, el enfoque creo que lo hizo bien Para tener este precio el dispositivo Por lo tanto no me puedo quejar Al momento de hacer un enfoque verdadero Ahorita tratamos de hacer un enfoque hacia la hoja Lo hizo bien Al momento también de hacer el enfoque a lo que vendría siendo la marca Canon También lo hace bien Y bueno, ahorita hacemos el famoso toque de Touch ID Vamos a intentarlo con otros dedos que no son Para que vean que pues bueno, si funcionó como debería No lo puedo negar Y ahorita probando el dedo que es Lo bloquea de manera instantánea rápidamente Lo cual me hace quedarme satisfecho Por lo que llevamos del dispositivo Nos estamos topando con un teléfono que está dedicado más Hacia aquel público que quiere algo de multimedia Sabes, una pantalla grande Ahorita vamos a estar probando las bocinas Porque tenía más esperanzas de ellas honestamente Cuenta con buena resolución Cámara buena 3M píxeles El precio creo que lo vale Y el famoso Touch ID Que funciona de maravilla Seguramente van a surgir aquellas preguntas Aquellos comentarios Diciendo que bueno Puede que el Touch ID funcione Pero bueno Al momento en que pase el tiempo Puede que se descomponga Ahorita te estoy mostrando las teclas Primero que nada Pues el botón de Home Creo que ya sabemos cual es Es el grande del medio Que si lo dejamos presionado Nos va a estar ayudando A hacer la multitarea Por el lado derecho Contamos con aquel botón de retroceso Y hacia la izquierda El último botón Que está supuestamente dirigido A la multitarea Es más que nada Para el botón de menú A continuación Estamos abriendo varias aplicaciones En este caso como Facebook Y estoy esperando que carguen Lo que vendrán siendo las fotos En este caso Nos pasamos a Twitter Estoy esperando Que carguen las menciones Estoy esperando Que carguen las menciones Para que vean Que todo esto es en vivo A continuación Pues abrimos la aplicación De Spotify Donde nos aparece Un anuncio De almacenamiento Creo Vamos a esperar A que cargue por completo Ok Ya cargó Nos pasamos a la siguiente aplicación Que vendría siendo Instagram Si no me sigues Pues soy ArrobaJostHTV Por si me quieres seguir Ahí voy a estar Vamos a esperar A que cargue mi perfil Desde cero Como podrán ver Están cargando ya Unas fotos Pero no nos vamos a A que cargue todo Bueno En este caso También tomar en cuenta El tiempo de carga Ahora pasamos a la Google Play Store Vamos a esperar A que cargue Y vamos a abrir Cualquier aplicación La primera También las imágenes De esta misma aplicación No la vamos a instalar No es necesario Y ahorita vamos a hacer La prueba de multitarea Como podrán ver De la Google Play Store Nos pasamos directamente A Facebook Y sin ningún problema Nos corre la aplicación Ahora nos pasamos Spotify Donde también ya está cargado Y nos va a funcionar De maravilla Vamos a hacer nuevamente Prueba de multitarea Y nos pasamos a la Google Play Store Y abrimos una imagen Que ya había cargado Y como podrán ver Todo funciona excelente Estoy sumamente sorprendido Con el rendimiento De este teléfono Cuando se habla de la memoria RAM Ahorita ya está cargando la foto Le doy like Y sin ningún problema La fluidez Es pan comido Para este dispositivo Y como podrán ver Con aquel botoncito Podemos eliminar Todas las aplicaciones recientes Si llevas tiempo en el canal Sabrás que la música Es indispensable para mí Las bocinas No es lo más fuerte Vamos a realizar una prueba Pero me gustan La posición que están Saben No están en la parte ni arriba Ni en la parte de abajo Están entre ambos lados De esta manera Creo que te da Una ventaja Cuando tienes tu teléfono Ya sea boca arriba O boca abajo Hagamos la prueba de sonido Este es nuestro tercer dispositivo Por parte de ZTE En este caso Es el unboxing Y después se viene El revisado completo Ya sabes Como es esto Aquí en el canal De Josech TV Ya estamos hablando De un mejor teléfono Muy buen diseño 13MP de cámara trasera 5MP de cámara frontal Cuentidad 4G 2GB de RAM Un diseño bastante bonito Que me recuerda bastante Al iPhone 6 Quien sabe por qué Quien sabe por qué Esto lo vamos a estar viendo Obviamente más adelante Y en el revisado Como ustedes observaron Estuve cambiando un poco De lugar El teléfono Al igual que pues bueno Lo estuve tapando Para que vieran Que podría ser molesto Para algunas personas Dependiendo de como lo utilizas En mi opinión Creo que me gusta bastante El posicionamiento De las bocinas Sin embargo No son las más fuertes Que he probado Para un teléfono tan grande Si las esperaba Un poco más potentes La pregunta del millón ¿Acaso la batería De 3000 mAh Es tan buena Como parece ser? No, no lo es Dado que bueno Esperaba un mejor rendimiento De la batería Aquí lo tengo anotado Estamos hablando De unas 13 horas de uso Hasta que me llegó Al 6% Estamos hablando De 2 horas Con 6 minutos De pantalla Encendida A un nivel aproximado De un 60 a 80% Dependiendo Si estaba afuera Al rayo del sol O si estaba de plano Adentro en el salón Por lo tanto Si esperaba Ligeramente más Cuando hablamos De la batería De este teléfono Pero bueno Sigamos con el video Sobre un poco De la capa De percepción De este dispositivo Una capa Bastante ligera Por lo tanto La capa No te va a dar lag Ojo Decidí cambiar De launcher Por el hecho Que no me gustaba Como estaban los iconos En el launcher nativo Que se llama Launcher 3 Creo que se llama En todos los dispositivos chinos Pero bueno Este teléfono Cuenta con Android 5.1 Y cuenta con buenas funciones Como la que acabas de ver Que es una captura de pantalla Mediante 3 dedos Al igual que Tenemos lo que vendría siendo Una mejora de audio Donde si se puede notar La presencia de El bajo De los graves Me agrada bastante Esto depende Del género de música Que tu escuches Pero en lo personal Que escucho Hip hop Pop Me va bastante bien Por último Algo que me gusta Bastante Que integra El Blackview Al Live P1 Pro Son los gestos Creo que la primera vez Que vi esto Fue en un Oppo Donde bueno Básicamente bloqueamos Nuestro dispositivo Y tenemos aquí La lista de gestos Que podemos hacer Bloqueamos en este caso El dispositivo Y hacemos una C Para que se abra La cámara Automáticamente Me gusta bastante Esto como funciona Dado que bueno No es ninguna aplicación En nada de esto Viene de forma nativa En el dispositivo Y funciona de maravilla Nada de retraso Nada de lag Muy ligera la función Por lo tanto Vas a poder sorprender A tus amigos Utilizando estos Bonitos gestos Mientras tu teléfono Está bloqueado Bastantes de ustedes Van a preguntar Sobre los juegos Pesados Ustedes saben Que yo no juego juegos Bueno Si juego juegos Pero juegos bastante ligeros En este caso Somos una prueba De multitarea Como podrán ver Deje Clash of Clans Abierto Un juego bastante popular Y un juego Que pues bueno Si te consume Lo que vendría siendo En este caso Pues espacio O memoria RAM Como lo quieras llamar En este caso Regreso al juego Y el regreso Sigue cargado Después de jugar Un poco Subway Surfers Algo que ni siquiera En el LG G3 Puedo hacer En este caso Pasamos a un juego Bastante ligerito Como podrán ver Ya fallé Como siempre No es novedad No soy bueno en los juegos Y con esto Concluye el video En pocas palabras En conclusión Estamos topando Con un excelente dispositivo Sabes Lo que vendrán siendo Desventajas A mi opinión Es la potencia Del altavoz La conectividad Dado que En donde yo estoy Solamente me agarra El 3G No funciona El 4G Y ligeramente La batería Pero de ahí en fuera Lo estamos topando Con un muy buen equipo Y espero que te haya gustado El video Si te gustó el video No lo olvides Indicarlo con un buen Me gusta Para apoyarme Y al igual Te invito que cheques El enlace de PandaWheel.com Donde va a estar El enlace de compra Si es que quieres Comprar este dispositivo O si quieres ver Un poco más De sus especificaciones Tomando cuenta Que siempre te las dejo En la descripción Con esto me despido Y que tengas un excelente día Muchas gracias Por ver el video ¡Gracias!